hey bueno parceros como están espero se encuentren demasiado bien les cuento que yo estoy muy bien sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal en el video del día de hoy me encuentro acá marchadito con el mono u las dos ciclas y el video se va a tratar de que voy a hacer calles tres veces seguidas entonces vamos a ver si nos da o que mono si nos da si nos da bueno pero antes de comenzar la va a cambiar las puestas al mono como no tiene marica está andando así tiene nada de la la mía las que tengo las que tengo en ella se los va a dar al mono y va a poner las mías así queda el parcero pues para apretar los tornillos de la mordaza necesitamos una llave de 5 entonces apretarlos allá de los dos tornillos que queden apretados los dos porque si uno queda más apretado que otro la mordaza se puede apretar lo que tengan en cuenta de eso vamos a poner tornillito dale melo acá a quitar el pincito hay con ahora está muy duro y y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, yeah. Yeah, yeah. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vámonos! ¡Uy, me aporré demasiado los pies! Me están doliendo mucho Ya cuando caigo a las bielas Hay dificultad de alta Yo esperé que los dejo de tareita La rebuena, espero que les haya gustado el video Compartir Ya ven pues, la rebuena